¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡El dinero que le quitemos a los criminales crearé el Fondo Nacional de Atención a Víctimas! ¡Vamos por un México sin miedo! Y esto ponía en sus redes sociales. ¡Alto! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y fíjense ustedes, ¿eh? ¿Por qué decimos que es hipócrita y doble cara por esta situación? Porque ahorita que anda la señora en búsqueda de ese sueño de la presidencia de la República, tal parece que ya olvidó cuando le comentaron lo siguiente o ustedes también ya olvidaron esta situación. Fíjense, la gran farsa. Mientras Ochil Gálvez abraza a familiares de desaparecidos, nunca le extendió la mano ni se solidarizó con las víctimas del secuestro de su hermana. Sin embargo, sí los acusó de agitadores y de querer golpearla políticamente. Miren, por lo que acabamos de ver ahorita en este video que ella subió a sus redes sociales, está la contraparte con este audio, con esta entrevista que dio el hijo de la víctima de la hermana de Ochil Gálvez. Ah, pero de eso sí no hablamos, ¿verdad? Para que vean que para todos ellos simplemente el dolor de la gente es simplemente lucro, porque no les interesa. Un saludo, dígame. Oscar Mario, buenos días. Muchas gracias por estos minutos en su espacio. Lo escucho todos los días mientras hago ese ejercicio y me llamó mucho la atención que comentara sobre el desplegado que yo mandé a poner en el periódico universal sobre Xochitl Gálvez y su hermana, la secuestradora, Jacqueline Malinale Gálvez, a la madrina. Primeramente, Oscar, quiero aclarar que yo no pertenezco a ningún partido político ni en ninguna asociación política. Lo que estoy haciendo es una denuncia ciudadana, 100%. Te quiero comentar, Oscar, que yo y mi familia fuimos víctimas de la banda de secuestradores de la hermana de Xochitl Gálvez. Ellos secuestraron a mi mamá. Estoy aterrorizado que una persona como Xochitl Gálvez, hermana de secuestradores, quiera ser jefa de la delegación Miguel Hidalgo, donde yo y mi familia hemos vivido por más de 20 años. Jacqueline Galvez estuvo encerrada mi mamá en una jaula junto con otra persona secuestrada por casi tres meses en condiciones inimaginables que no era el deseo. Yo personalmente llevé la negociación del rescate de mi madre. No te puedo describir el sufrimiento y el desgaste que tuvimos toda la familia, ya que la banda de secuestradores de la hermana de Xochitl Gálvez actúan con una violencia que no le desea a ninguna familia que hubiera. Es un verdadero infierno. Si me permito, Oscar, quisiera citar textualmente una declaración que hace Xochitl Gálvez a la revista Pro Sociedad por Medios de Comunicación. Cito. Yo intenté una y otra vez ayudar a mi hermana. Ella no es secuestradora. Ella estaba ligada sentimentalmente con ese hombre y como familia intentamos sacarla, apoyar a las hijas. Yo estoy tranquila. Mi hermana no cometió ningún delito, más que estar con esa persona. Yo le digo de frente a Xochitl Gálvez. Tu hermana fue la autora intelectual y material del secuestro de mi madre. Tu hermana se hacía amiga de sus víctimas para poderla secuestrar. Tú, Xochitl Gálvez, conociste a mi mamá. Tu hermana, Jacqueline, te la presentó en diferentes ocasiones para que te apoyara. Y gracias a eso se engaña a mi mamá diciendo que iba a un evento de Xochitl Gálvez y personalmente la lleva a la casa donde le estaba esperando toda su banda de los Tormis. A mi mamá no me la iban a regresar viva, Oscar, ya que sabía perfectamente que la banda de la hermana Xochitl Gálvez era la que la... Para que vean el nivel de hipocresía y lo escucharon, estas declaraciones hablan de que la señora Xochitl Gálvez conocía a esta víctima, es decir, no pertenecía directamente a este grupo de delincuentes, de secuestradores, pero si utilizaba a su hermana el hecho de obviamente saber que Xochitl Gálvez era política y que decía no, pues es que vamos a ir a un evento de Xochitl Gálvez y llevaban obviamente a estas personas a este terror. Como dicen, engañaban a la gente, se hacían pasar como sus amigas, la misma hermana le presentó a Xochitl Gálvez a esta víctima y su hijo relata todo. Miren, involucran a Xochitl Gálvez con banda de secuestradores. Tú, Xochitl, conociste a mi mamá, tu hermana Jacqueline te la presentó en diferentes ocasiones para que te apoyara y gracias a eso engañaba a mi mamá, engaña a mi mamá diciéndole que iba a un evento de Xochitl Gálvez y personalmente la llevaba acá a su casa donde la estaban esperando toda su banda de secuestradores. Esto es lo que había relatado y ustedes escucharon en el audio la víctima de esta señora y les digo, eso simplemente no puede ser posible para esta señora que ahora quiera darse muy santa, muy preocupada por la inseguridad y sobre todo para combatir todo este tipo de cosas cuando su propia hermana pues sabemos que está en la cárcel y perteneció a esta banda de secuestradores con qué cara y todavía que esta persona da a conocer este audio, esta entrevista en donde le dice tú sabías toda esta situación nada de que tu hermana es víctima de esto yo no hice nada no la he visto desde hace seis meses y no sé si esté vinculada a un grupo de secuestradores eso es lo que había dicho Xochitl Galvez es increíble el nivel simplemente de desesperación que tiene esta señora ahora al querer utilizar este tema como eje central como tema principal de su campaña y así lo ha dicho ah pero sus propuestas son buenísimas acabar con las micheladas y crear una cárcel de alta seguridad que para que los delincuentes tengan miedo de pisarla y no cometan ningún tipo de atrocidad no bueno si esta señora es un genio un genio como la ven señores la acaban simplemente de echar otra vez a Galvez su estrategia según ella de seguridad porque es la gran la gran farsante la gran farsa al abrazar a estos familiares desaparecidos y tener una hermana que formó parte de ello y sobre todo que su hermana la utilizaba a ella para engañar a la gente no bueno si son reinteligentes y audaces los de la oposición cada vez cada vez se hunden más señores que sigan pasando un bonito domingo servido Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión que siguen no 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 no